Doña Carolina López, candidata de Vox a la Gobierno del Principado. Carolina, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, en campaña, 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 ¿no? Campaña, campaña. Con muchas ganas, con más fuerza todavía que al principio, y muy contentos. ¿Y con qué perspectivas? Por encuestas no te preguntaré. O sí, y tampoco te preguntaré qué propas en la calle, porque todos me contestéis lo mismo siempre. Pero así fríamente, ¿cómo lo ves? Pues la verdad que lo vemos muy bien, porque estamos recibiendo mucho cariño por todos los puntos que vamos de Asturias. Entonces, en ese sentido, creemos que el 28 de mayo puede llegar el cambio tan necesario y tan urgente en Asturias, porque así nos lo trasladan los asturianos. Y estamos viendo además como el PSOE de Adrián Barbón tiene excesiva preocupación. Nunca ha ido por el suroccidente y ahora lleva varios días por la comarca que está completamente abandonada, aislada y atacada precisamente por las políticas de Adrián Barbón, del PSOE de Adrián Barbón. Hay pocos sitios en el mundo tan bonitos como Asturias y al mismo tiempo hay pocos sitios tan dejados de la mano de Dios, porque es que, mires donde lo mires, da la impresión de que hay un problema estructural que tiene dificilísimo arreglo entre el colapso demográfico, la falta de expectativas para los jóvenes, el desmantelamiento, ya añejo, en fin, de lo industrial, ahora los problemas, la precarización del sector primario, del mundo agrario y ganadero, ostras, o sea, ¿por dónde se empieza? La verdad que, como bien dices, Javier, ahora mismo estoy en una situación muy crítica, no se puede cambiar de la noche a la mañana la situación porque nadie tiene una varita mágica, lo que hay que empezar es por sacar las políticas de la izquierda, de las instituciones que nos están lastrando y arruinando, y evitar que sigamos perdiendo población a pasos agigantados, como estamos pasando, o sea, estamos viendo. Y lo que tenemos que hacer son políticas para ayudar de verdad a los asturianos para que nuestros jóvenes no se tengan que marchar por falta de oportunidades y que también los que se hayan marchado tengan oportunidades para regresar a su tierra con sus familias, con sus padres y con sus abuelos. Entonces, en ese sentido, es lo primero que hay que empezar a trabajar para conseguirlo. Pero trabajar de verdad, con miles de planes que nos presentan siempre la izquierda pero que nunca los cumplen porque no se puede cumplir. Vamos a dar voz a lo local, Marina. A una joven que se ha tenido que ir a Asturias y que le gustaría volver en algún momento. Esa soy yo, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina, ¿cómo estás? Bueno, a mí me gustaría preguntarte muchas cosas, tengo aquí apuntadas muchas, pero en concreto, ¿qué propuestas concretas hace Vox para ese 28 de mayo si llegara a las instituciones para atraer otra vez a todos esos jóvenes que nos hemos ido y para conseguir un empleo de calidad, un empleo que no sea precario y que sea estable? Para ello, para que los jóvenes puedan regresar aquí a Asturias, a su tierra, tiene que haber oportunidades de empleo. Y para que haya oportunidades de empleo, pues tiene que haber autónomos, tiene que haber empresas, tiene que haber pymes e industria, que es precisamente lo que las políticas de la izquierda de Adrián Barbón han destruido. En el último año hemos perdido 2.000 autónomos, han cerrado 500 empresas y no podemos seguir. Así, hay que hacer una política fiscal, reducir impuestos para ayudar tanto a los autónomos y las empresas que están ahora mismo instaladas en Asturias como para atraer nuevas inversiones a la región, que se genere empleo y que ayude a fijar población, además de medidas para el fomento de la natalidad. Porque Asturias es una región que lo tiene absolutamente todo. Todos los días prácticamente recibimos, hablamos con empresarios que conocen a otros empresarios que quieren instalarse aquí en Asturias, pero la excesiva carga fiscal que tenemos en nuestra región y la burocracia les impide hacerlo y al final lo hacen en otras regiones y no podemos perder eso. Juan Antonio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo quería preguntar, ¿qué es lo que hace que en Asturias, bueno y en alguna otra comunidad como en Extremadura también, es un tema de madurez democrática o cual el que la gente siga votando al mismo partido después de décadas, dándose cuenta de que cada vez se va peor a Asturias, que cada vez se pierden más empresas, más puestos de trabajo, se crea más desempleo, se va la gente, 17.000 jóvenes en la última década al extranjero, ¿qué es lo que hace que la gente siga votando sin plantearse? ¿Es un problema de educación, de calidad democrática, de que no se reflexiona? ¿Qué es lo que ocurre en Asturias para eso? Bueno, es un problema que yo siempre intento analizar y reflexionar sobre lo que me estás comentando. Y al final yo llego a una conclusión, es que hay mucha manipulación y mucho marketing electoralista por parte del PSOE. Hay que reconocer que son muy buenos, pero es que al final perjudica a todos los asturianos. Y hay muchas personas, muchos asturianos, que están abriendo los ojos, se están dando cuenta de todas y cada una de las mentiras que ha contado el PSOE Adrián Barbó. Mismamente la semana pasada hemos visto en el debate como de repente hace propuestas, 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 pero que no ha hecho absolutamente nada durante estos cuatro años. Entonces ya no engaña prácticamente a nadie. Y por eso el único voto seguro al final es el voto a Vox con el que se podrá producir el cambio tan necesario en Asturias, porque nosotros sí decimos lo mismo y además cumplimos con lo que prometemos, como hacemos en Castilla y León. Jesús, Román, cuando queréis, Jesús Trillo. Hola, Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto, vamos a ver, yo, la verdad que como bien dice Juan Antonio, a mí me sorprende que siga la gente votando al Partido Socialista en Asturias, porque como ya tuvimos la oportunidad de conversar, ¿te acuerdas? En Oviedo. Sí. Es que el auténtico autor del desastre de la destrucción industrial de Asturias fue el PSOE, fue el PSOE durante su reconversión industrial de los años 80, etc. Pero en fin, ahora también es cierto que la derecha, pues hombre, tampoco ha dado un ejemplo muy claro de reacción ante esto, porque hasta ahora había más división incluso que en el resto de España, es decir, está Partido Popular, está el Foro Asturias, está Vox, etc. ¿Qué perspectivas ves tú ahora de unificación de un solo voto en la derecha o no lo va a haber? ¿Cómo va a resultar? ¿Cómo va a haber el resultado? Bueno, sabemos el resultado que habrá el 28 de mayo. Nosotros, como siempre, nunca hacemos caso a las encuestas ni pensamos en pactos previos. Lo que queremos es saber primero lo que deciden los asturianos y ahora mismo lo que estamos es demostrando a todos los asturianos es que el cambio sí es posible, que hay que recuperar esa ilusión, esas ganas, esa fuerza para recuperar esa asturias fuerte, orgullosa e importante que siempre fue y que precisamente el socialismo ha acabado con ella y no podemos permitir que siga haciéndolo. En eso estamos en Vox. Luego lo que pase el 29, pues ver veremos cómo andará. Pero sí es cierto que hasta ahora, hasta que llegó Vox a las instituciones, el PSOE tampoco tenía una oposición tan clara, tan firme y con las ideas tan claras siempre, tan objetivas. Hay un asunto en particular donde la oposición de Vox sí que ha sido pionera y creo que ha dado lugar, en fin, a que la gente se atreva a hablar sobre esta cuestión que es la de la lengua, por ejemplo. El famoso asunto de la lengua que, en general, pues bueno, con ese complejo que había en el centro de derecha español desde hace muchísimos años, pues nadie se atrevía a decir oiga, esto es una meronada. Llegó Vox y ya sí. ¿Ha sido, ha ocupado cierto protagonismo en la campaña electoral esta cuestión? Sí, claro que sí, porque es un tema que preocupa a los asturianos porque al final lo que los asturianos quieren es tener servicios de calidad. Quieren tener una buena educación y quieren poder tener una buena calidad de vida. Y al final están viendo cómo sus impuestos se destinan a chiringuitos, como en este caso la lengua. El otro día, sin ir más lejos, también ponía un ejemplo. Con el dinero que se destina, por ejemplo, a la lengua, que son dos millones y medio de euros, más a tres sindicatos de clase, que son otros tres, se podrían contratar 130 médicos al año. Y eso es lo que le interesa a los asturianos. A que el dinero, que tanto esfuerzo, tanto trabajo y sudor, nos cuesta pagar que se revierta en solucionar los problemas que tenemos y en tener unos servicios de calidad. Dejarnos fuera, pues, querer imponernos y obligar a que hablemos una lengua que además no existe y que, por supuesto, pues, elimina o destruye la riqueza lingüística que tenemos en Asturias, que son la multitud de bables que se hablan a lo largo de todos los consejos de nuestra comunidad autónoma. La cuestión de los impuestos, que ya has sacado aquí, además, se ve que es una cuestión a la que le tienes ganas porque la has sacado ya cuatro veces, ¿verdad?, como diciendo, pregúntame por los impuestos. Y es verdad, es verdad que en Asturias, desde la época del desmantelamiento, llamado reconversión industrial, densidad y todo aquello, se ha ido construyendo una estructura basada fundamentalmente en un gasto público enorme, con una recaudación pública también muy enorme para crear una estructura en buena medida clientelar que desde, iba a decir desde mi punto de vista, desde cualquier punto de vista mínimamente objetivo, es una de las causas fundamentales del colapso final del Principado. Pero con esa estructura ya creada, ¿eso tiene vuelta atrás? Claro que tiene vuelta atrás. Lo que tiene que hacerse son políticas reales para hacer ese cambio, pero es un cambio de 180 grados. Tenemos que hacer una reducción muy importante en los impuestos y, al final, Asturias es una de las comunidades autónomas con los tributos propios más, o sea, el número de tributos propios más grande, ¿no?, de España. Y tenemos la carga fiscal también más elevada y no podemos soportar ello, por eso también estamos perdiendo población y, al final, cuanto más perdamos población, pues al final más tendremos que seguir pagando y tenemos que mantener el estado de bienestar de los políticos y de todos los chiringuitos que ellos crean a su alrededor. Entonces, aquí también tenemos un impuesto completamente confiscatorio injusto como el impuesto de sucesiones y donaciones. No tenemos por qué ver cómo hay muchos asturianos que renuncian a su herencia o que tienen que pagar un crédito para poder pagar precisamente, ¿no?, en edad. Esos bienes que le dejan sus familiares cuando ya han pagado por ellos en diferentes ocasiones. Entonces, hay que hacer un cambio, ¿no?, en otras políticas fiscales importantes para ayudar de verdad a los asturianos. Marina, Román, que vamos cerrando. Bueno, pues ahora que hablábamos del tema de los impuestos, yo creo que he visto alguna de las propuestas que habéis hecho desde Vox en las últimas semanas relativas al IRPF. No sé si tenéis alguna propuesta concreta para bajar ese nivel confiscatorio de los impuestos. Carolina. La eliminación de los tributos propios, de todos los tributos propios que tenemos. Bonificación del IRPF en el tramo autonómico. También tenemos la eliminación, por supuesto, del impuesto de sucesiones y donaciones. La reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos políticos documentados para las familias jóvenes que accedan por primera vez a la vivienda. Y luego también hay bonificaciones para las empresas que contraten a trabajadores de forma indefinida precisamente para fomentar también el empleo tan necesario aquí en nuestra comunidad. Una pregunta. Si el domingo, después de todas las propuestas que hace Vox, que hace Forasturias, que hace el Partido Popular, centro-derecha de cambio, ¿Volasturia no sigue escogiendo al Partido Socialista? ¿Qué es que no quieren cambiar o que el centro-derecha sigue sin saber comunicar y transmitir a los ciudadanos sus propuestas? Bueno, eso creo que... Creo que de verdad que creemos que el cambio es muy posible. El hartazgo que hay en la gente, en la calle, por parte de todos los asturianos, es muy importante. Y hay una cosa que estamos notando ahora, y es que la crítica pública que antes no se hacía al PSOE, ahora sí se está haciendo. Porque es que los asturianos no podemos más. O sea, no podemos más. Nos atribillan impuestos. Se meten en nuestras vidas, se meten en nuestras familias. Nos dicen cómo tenemos que... Ya que hablar, incluso, ¿no? O pretenden hacerlo. Entonces, los asturianos no pueden más. Lo que quieren es poder vivir tranquilos, poder disfrutar aquí de sus hijos, de sus nietos, y poder trabajar aquí en nuestra región, en Asturias. Bueno, no desesperen, que en Andalucía ha costado 40 años, pero ha sido posible. Ay, mira. Es verdad que a Barbón le ha perdido el miedo. Sí, eso es verdad. Y qué desesperarse. La pregunta no es para desesperarse. Última pregunta, Juan Antonio, que la tenía pedida, y despedimos la conexión. No, era simplemente... Es verdad que la reconversión industrial, que decías, fue un grave error, ¿no? Y la terciarización no lo sustituye. El hecho de que Asturias, el futuro de Asturias, esté en los servicios, pues no. No da lo mismo añadir valor a un bocadillo que añadírselo a una novedad, a una innovación tecnológica. Y creo que ahí es donde deben de estar, me imagino, los tiros para la creación de empresas e innovación. Mucho más que conformarse, como ha hecho el partido actual y el gobierno actual, con esa terciarización que no lleva a ningún lado para el futuro. Claro, el otro... Bueno, la semana pasada también hablaba, precisamente, pues, Adrián Barbón y la izquierda, de la necesidad de industrializar Asturias. Pero es que, ¿cómo la vas a industrializar? Si son ellos mismos los que se cargaron la industria en Asturias. No hay alternativas, no han prometido alternativas, y no las hay, y no las habrá con las políticas de la izquierda. Por eso es tan importante sacar a las políticas de la izquierda de las instituciones de forma inmediata para que Asturias recupere, ¿no? Lo que el ADN industrial que siempre tuvo y que nos caracteriza. Y eso es lo que Vox va y pretende realizar, recuperar, pues, esa industria que nos volverá a hacer grandes, sin duda ninguna. Carolina López, muchísimas gracias, muy buenas noches, que vaya bien lo que queda de campaña, y un abrazo. Muchas gracias. Y la próxima vez aquí en Persona, cuando quiera, ya sabes. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.